¡Vení, engañemos a la otra! ¡Yo no quiero! No sabes lo que te perdí. ¡Pero no me gusta! Pero esta es distinta. A ver, probala. Fresca, pura, pampeana, más con menos, la buena leche CPE al servicio de la comunidad. ¡Vení, engañemos a la otra! No sabes lo que te perdí. ¡Pero no me gusta! Pero esta es distinta. A ver, probala. Fresca, pura, pampeana, más con menos, la buena leche CPE al servicio de la comunidad. ¡Vení, engañemos a la otra! No sabes lo que te perdí. ¡Pero no me gusta! Pero esta es distinta. A ver, probala. Fresca, pura, pampeana, más con menos, la buena leche CPE al servicio de la comunidad. ¡Vení, engañemos a la otra! ¡Vení, engañemos a la otra! No sabes lo que te perdí. ¡Vení, engañemos a la otra! 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 Fresca, pura, pampeana, más con menos, la buena leche CPE al servicio de la comunidad. Fresca, pura, pampeana, más con menos, la buena leche CPE al servicio de la comunidad. Pero no me gusta. No, pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Decirle así. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Bueno, parame un cachillo. Esa vez no. Nada más. Andá un ratito a la máquina. Y después cuando te quedamos bien. Toma. Mira, Pedrito. Pedrito, por lo que tienes que decir así. No me gusta. Estoy enojado. Sin reírte vos. No te pongas así. Vos ponete serio. No te pongas así. Así, serio. Más o menos. No me gusta. Estoy enojado. A ver cómo lo decís. No me gusta. Ahí está. Dale Pedrito, a ver. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Más o menos. Pero no me gusta. No es esto. Otra vez. No. Mirame a mí. Mirame a mí. Mirame a mí. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Solé estar a alguien enojado. Nadie se dice que te hincha con la vez y vos no querés. ¿Eh? Pero qué. No me gusta. No te voy a dar más. Dale Pedrito, ¿eh? Decime a mí enojado, ¿eh? Enojado, ¿eh? Enojado, ¿eh? Pero sí. Pero no me gusta. Otra vez. Levantá la mano. Pero no me gusta. Esperá. No te apoyes en la mesa. 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 Ponete derechito. No te apoyes en la mesa. Ponete derechito. No te apoyes en la mesa. Así. Eso. Ahora. No te apoyes en la mesa. Ahí. Si no, no se escucha porque si apoyás en la mesa tapás el micrófono y no se escucha. A ver qué. pero no me gusta pero no me gusta pero no me gusta pero esta es distinta, a ver probá Pero esta es distinta. A ver, probá. Pero no mires para otro lado. Mirálo ahí. Otra más. Otra más. Pero esta es distinta. A ver, probá. Otra vez más. A ver. Una vez más y nada más. Pero esta es distinta. A ver, probá. Eso. Una vez más mirándolo ahí. No mires para otro lado. Oche. Pero esta es distinta. A ver, probá. Dale, recibe. Pero esta es distinta. Pero esta es distinta. No, mirálo ahí. Mirálo ahí. Pero esta es distinta. A ver, probá. Pero esta es distinta. A ver, probá. Otra vez. Pero esta es distinta. A ver, probá. En la unión. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vení. Engañemos a la otra. No, no, no. Vení. Engañemos a la otra. Vení. Engañemos a la otra. Muy bien. ¡Otra vez, una vez! Engañemos... ¡Oy! ¡Beni, engañemos a la otra! ¡Beni, engañemos a la otra! ¡Ay, muy bien! Una vez más y nada más, ¿eh? ¡Oh, sí! ¿Cómo era? ¡Beni, engañemos a la otra! ¡Beni, engañemos a la otra! ¡Oh, no! ¡Beni, engañemos a la otra! ¡Oh, no! Vení, engañemos a la otra ¡Oh, no! ¿Cómo ven? Vení, engañemos a la otra 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 ¿Qué le pasa? Vení, vení, engañemos a la otra 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 No sabés lo que te perdés No sabés lo que te perdés ¡Otra vez más! No sabés lo que te perdés No sabes lo que te perdí. No sabes lo que te perdí. No sabes lo que te perdí. En vez de salir, probá. Pero mirá lo que te perdí. Distinta, a ver, probá. Bueno, mirá lo que te perdí. Dale. Pero esta es distinta, a ver, probá. Distinta, a ver, probá. Pero esta es distinta, a ver, probá. Otra vez. Pero esta es distinta, a ver, probá. Uy. Está fría mi mano. Pero esta es distinta, a ver, probá. Pero esta es distinta, a ver, probá. Otra vez. Pero esta es distinta, a ver, probá. Pero mirándolo a él. Mirándolo a pedrilo, dale. No aguanto más. Última vez. A pedrilo. Pero esta es distinta, a ver, probá. Pero esta es distinta, a ver, probá. O. Pero esta es distinta, a ver, probá. Pero no es grosa, pero te la mirándolo a pedrilo. Pero esta es distinta, a ver, probá. Pero esta es distinta, a ver, probá. Está fría. Pero no me gusta. Otra vez. Pero no me gusta. Yo no quiero decir. Bueno, decíle, pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero mirándolo a él. Pero no me gusta. Bueno, pero más fuerte, gritales. Por favor. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Dale. No, no quiero, quiero. Tenés que decir, pero no me gusta. Pero rápido. Sí, dale. Pero no me gusta. Más enojado, ¿eh? Mirándola a ella. No quiero, no. Quiero. Fuerte, la mirada de la referencia. No, no quiero. No, no quiero. No, no quiero, no. Chiquito, probala. Esta es distinta. No, no quiero hacer. Pero probala. Esta es distinta. No, no quiero hacer. Decir, no me gusta. ¿Te gusta hacer este trabajo? No. Decir, no, no me gusta. ¿Te gusta hacer este trabajo? Dale, te gusta. Una vez más, a ver. Pero no me gusta. No, no quiero. Ay, no quiero, qué. Pero no me gusta. No, no quiero, chiquito. Decir, pero no me gusta. Una sola vez, a ver. Mirándola a ella. Decir, pero no me gusta. Mirándola a ella. Una sola vez. Una sola vez. Pero rápido. Pero nada más, nada más. Bueno, pero mirándola a ella. Decir, pero no me gusta. Pero no gusta. Nada más. No me gusta. Pero no me miré a mí. Ahí se la que me se miró. Pero no me gusta. No, no. 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 Gracias. Gracias. Gracias.